Señal directa. Muchas gracias. Bueno, si nos cuentan un poco sobre las políticas y acciones que se están poniendo en marcha en estos momentos. Bueno, en estos momentos el Instituto lo que está buscando es, como lo han mencionado ustedes, buscar el mejor aprovechamiento inmobiliario de los bienes patrimoniales del país. Y bueno, a través de diferentes mecanismos que tenemos, lo que hacemos es ver cuál es el aprovechamiento que está teniendo. Por ejemplo, el uso que se está dando a esos inmuebles y no están en uso, ver cuál es el mejor destino que se les puede dar. Ya sea para que los use alguna otra entidad de la Administración Pública Federal o para que se concesionen o, en su caso, para que se enajen. Claro. ¿Hay alguna forma de conocer exactamente cuál es el patrimonio de la Nación en este sentido? Y sobre todo, si nos cuentas si hay algún proyecto en particular o algún enfoque en particular que haya obligado a esta revisión. No, más bien aquí lo que estamos tratando, bueno, sí hay manera de conocerlo, está publicado en la página del Instituto con todos los inmuebles que cuenta el gobierno federal y de los cuales son los que administramos. Y lo que tenemos que hacer es buscar, como lo estaban diciendo, no hay un cambio en política, lo que estamos tratando es de hacerla más eficaz. Que se aprovechen de la mejor manera posible los espacios para, y que al mismo tiempo nos cueste menos a la Administración Pública Federal en los espacios que se usa para darle servicio al público, para las oficinas. Eso es lo que estamos buscando. Claro. ¿Entre estos cambios podríamos incluir, por ejemplo, lo que sucedió con los pinos? Ese es un cambio, es algo que hizo el Instituto, en la instrucción vino del presidente de la República, y ahí se le cambió el destino al inmueble, ya no iba a ser la residencia oficial del presidente de la República. En ese momento el Poder Ejecutivo, o presidencia de la República, nos devolvió el inmueble al Instituto y se lo destinamos a la Secretaría de Cultura para que su destino y su vocación fuera diferente, que es lo que hoy se está haciendo. ¿Y cómo les ha ido? Si nos cuenta, ¿qué ha resultado, qué han percibido con la visita, con la apertura a los mexicanos en general? Bueno, ahí los resultados han sido extraordinarios. Creo que ha sido el sitio más visitado este año en todo el país. Creo que ningún museo del país se ha visitado tanto como los pinos. Los resultados han sido extraordinarios. La gente está contenta, la gente lo cuida, la gente disfruta los espacios que se tienen ahí, y a través de los conciertos que se hacen. Bueno, incluso se están ocupando para las subastas del FAE. ¿Qué objetos o qué en particular podría encontrar quien visita a los pinos como una sorpresa? ¿Perdón? ¿Cómo una sorpresa? ¿Cómo una sorpresa? ¿Qué es lo que podría sorprender a quienes visitan esta exresidencia de lo que hay en cuanto a muebles o la distribución de habitaciones? No sé. Yo creo que más que la sorpresa que puedan encontrar es la historia que hay en los pinos. Por ejemplo, está la residencia Lázaro Cárdenas, que es el primer presidente que se fue a ir a los pinos, que decide cambiarse de aplicación de aplicación a los pinos. Y en esa residencia, ahí está en la terraza donde la historia cuenta, que el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de la expropiación petrolera. Entonces, más bien es toda la historia y toda la riqueza que tiene en cuanto a pasajes históricos del país que la gente nos puede ir a ver físicamente. Claro. Mucho de la historia de los países se cuenta a través de sus inmuebles. Claro. ¿Nos podría, por favor, mencionar en este momento cuáles inmuebles están siendo sujetos de arrendamiento, incluso de venta o de algún otro modelo que tengan precisamente para darlos en préstamo o en renta, como le decía, a algún particular? Mira, en el caso de los particulares, la verdad es que nos enfocamos más a la parte pública para que los diferentes entes de la Administración Pública Federal tengan sus espacios. En el momento en que se aprovechan, podemos, los ponemos a disposición y se publican en nuestra página de Internet. Y ahí, si alguien más no lo requiere, podrían darse a un privado, ya sea a través de una concesión o a través de una gestión pública en venta. Ajá. ¿Hay algún inmueble en estos momentos que esté en esa situación y cuál sería? En estos momentos no tenemos nada en licitación. Sí hay inmuebles concesionados, pero no hay nada que estemos ofreciendo en concesión. Y, bueno, le preguntaba ya a nuestra compañera Sonia acerca del inventario que tienen. ¿Qué pasa con este inventario? ¿Se está renovando constantemente? ¿Es decir, los inmuebles que se venden luego son sustituidos por otros que se adquieren? ¿O cómo funciona el manejo, la administración de estos inmuebles? Digo, manejamos alrededor de 120 mil inmuebles, de los cuales 38 mil son inmuebles religiosos. Y los demás no es una renovación constante si se adquieren nuevos inmuebles por parte de la Administración Pública Federal de acuerdo a las necesidades que se tengan, y esos se van incorporando al inventario. Y luego, al mismo tiempo que se están incorporando algunos, hay otros que dejan de ser aprovechables desde el punto de vista uso de la Administración Pública Federal y son los que se ponen a la venta. Digo, por ejemplo, puede ser un espacio que se compró en algún momento para poner un centro de investigación que hoy ya no está en desuso porque quedó en una zona rural que ya no se está haciendo investigación en esa zona. Eso puede poner a disposición, se puede poner a disposición por parte del organismo que lo haya tenido. Y eso, si nadie más lo ocupa, se puede poner a la venta, por ejemplo. Claro. Y sobre bienes que pertenecen a la Nación y que pudieran haber sido desviados o entregados sin la formalidad jurídica a otras personas o a empresas, ¿han encontrado algo? ¿Que se hayan entregado a otras personas? Así es, sin la formalidad jurídica. Es decir, que estén en posesión de quien no debe ser. Bueno, pues al momento no hemos encontrado nada. Digo, lo que ha sonado en los casos de inmuebles que han pasado por el Instituto, a lo mejor ha habido alguno que se ha cuestionado, digo, no en esta administración, de administraciones pasadas, que se ha cuestionado que se haya otorgado un particular a través de una licitación pública o de una venta. Ahora, siempre hemos encontrado cuestionamientos y los órganos internos de control o la función pública a través de los órganos internos de control ha revisado varios de estos casos y desde el punto de vista jurídico han estado bien otorgados. Claro. Y bueno, el inventario, ¿qué tan ordenado es? ¿Encontraron que todo lo que es de la Nación está ahí? ¿El valor, el destino que se le da? Sí, en general tenemos, digo, manejamos lo que es el registro público de la propiedad federal, ¿no?, donde está todas las actas de nacimiento, las escrituras de los inmuebles de la propiedad federal y la verdad es que eso es algo que se lleva muy, muy, muy ordenadamente. Incluso tenemos un archivo grandísimo, pero nosotros sabemos que es un acervo que además está vivo, porque si mañana hay que destinarle un inmueble a otra entidad, pues hay que sacar una escritura y esa escritura puede ser de hace 60 años o 80 años o… Bueno, tenemos una escritura de 1623 ahí en el acervo que tenemos, que es la acredita propiedad de algún inmueble federal. Claro, muy bien, pues le agradecemos que nos haya tomado esta llamada, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, es Luis Mario Cortés Alazar, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes.